No tengo miedo a la muerte, si a la mente del humano que nos coman los gusanos sería lo más conveniente, más como una cosa inerte seremos menos daninos, excepto por los gusanos que nos tengan en su vientre, claro Entre el bien y el mal se debate la mente y el espíritu y el vínit, entre el odio y el amor un beso cúbico acumulando miedo entramos en crisis de pánico, para curar el alma no han estudiado los médicos ese complejo de inferioridad es un mal crónico, adictos a la envidia y al rencor nos come el óxido y el éxito consiste en cómo hacer dinero fácil, la carne es débil, la mente es frágil inútil es hablar de paz cuando estamos en guerra, con nuestro propio ser y todo lo que nos rodea inútil es hablar de amor si amamos la materia, llenamos el vacío existencial de porquerías serías capaz de mostrarme las secuelas, de ser una persona en tu interior y otra por fuera si fueras capaz de curarte las heridas, con un poco más de amor propio no dependerías serías libre, como el ave que libre vuela, como el agua y el sol, la luna, el viento y las estrellas si brillas o destellas algo en tu corazón lo sigues, o terminarás perdiendo la brújula y el norte y aparte no hay parte del cuerpo que soporte, cargar eternamente el peso de una cruz gigante tarde o temprano el alma se manifiesta inconforme, y en un segundo hará que todo tu presente cambie y entenderás que no viniste al mundo por materia, y toda aquella falsa gloria solo ser escoria a ver si el día de tu muerte vas a estar pendiente, del auto, de la casa, del calendario y la hora y ahora señora, se le hunde la canoa, no hay implante que la haga bella, su vejeza ahora se va a venir con buenas nuevas a pasar factura, por reprimir en sus arrugas la sabiduría sería mejor que hablemos de otra cosa, no sea caso que a alguno se le corra la máscara y se dé cuenta que en su corazón hay escaras, heridas causadas por no haber cultivado el alma calma, respiren, que aún no llega el alba, sigan durmiendo, soñando con el oro y la plata sigan huyendo del miedo, disparen como ratas, sigan tuñando su coche o haciéndose las tetas mientras que yo en mis letras, le muestro a los incultos, que se puede escribir rap sin escribir insultos no sé si soy MC, solo sé que nací con esto, soy certero cuando escribo, yo no le tiro al bulto canto con la frente en alto, porque cantando curo la herida abierta de un ser con un pasado oscuro, supuran verso los foros de un cuaderno infinito que hace del santo canción y del dolor escudo, y vieron que no pudo conmigo ni el gigante, no hay ningún ego, ni miedo, ni envidia que me calle la vi derrota a Goliat con palabras sencillas, infierno y sombra crucé y no me perdí en el valle y va a llegar el día en que nos demos cuenta, que malgastamos la vida buscando una respuesta cuesta tanto deshacerse de la culpa, o aceptarse y perdonarse a uno le molesta por eso siempre cuesta reconocer la muerte, y aún no vamos marchando, ¿quién va a ser el siguiente? no podrás esconderte y la mente informarte, no hay nadie que para el tiempo, no hay nadie que le gane se nace para morir, se muere para nacer, es todo un círculo exacto, no hay mucho que comprender más que entender que la vida pasa por nuestras narices y nunca se tiene en cuenta que no va a retroceder yo prefiero perder el tiempo, gastarlo todo en las hojas de mi cuaderno tratar de sanarme por dentro, haciendo acción de mi palabra al mismo tiempo si alguno no entiende lo entiendo, a veces ni yo mismo sé que estoy haciendo yo solo sigo lo que siento, escribo el alma y la canto a los cuatro vientos no tengo miedo a la muerte, si a la mente del humano que nos coman los gusanos sería lo más conveniente, más como una cosa inerte, seremos menos daninos excepto por los gusanos que nos tengan en su vientre